Padre, ¿por qué Dios me dio esta carga tan pesada de llevar? Así me preguntaba una señora ya mayor desesperada porque tenía que atender a un hermano con una discapacidad. Me decía, ninguno de mis hermanos me quiere ayudar. A veces le he reclamado a mis padres por haberme dejado a este hermano mío que tengo que cuidar. Me pregunto, ¿por qué Dios me dio esta carga tan pesada de llevar? Yo le dije, claro que es pesado cuidar a un enfermo, a un anciano, a un discapacitado, pero no creo que sea una carga, es un medio de santificación que el Señor nos da. Para hacer caridad de forma constante y permanente se necesita participar del sacramento de la caridad, que es la Eucaristía. Dice la Sagrada Escritura que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Vi que la señora poco a poco comenzó a entender la idea y terminó pidiéndome oración por ella y por la dura misión que Dios le confió. Nos enseña la fe cristiana que Dios nunca da una carga sino de las fuerzas para llevarla. Las pruebas por las que podemos pasar en la vida son medios de santificación y purificación que el Señor permite para nuestro bien. No es ningún castigo de Dios, por el contrario, es una oportunidad única de ser santos en nuestra propia casa.